¿Dónde vas con esas zapatillas? ¿Dónde vas con el sol y con pie? A poner banderillas de fuego A los coros de caravante A los coros de caravante ¿Dónde vas con esas zapatillas? Y aunque me ves que me ves que me tengo cayendo Es una copa de vino que me tengo cayendo Y aunque me ves que me ves que me vuelvo a caer Es una copa de vino que vuelvo a beber Con el aire de tu sombrilla me va sintiendo reza la vida Con el aire de tu sombrero me va sintiendo lo que te quiero ¿Dónde vas con el ano, el ano? ¿Dónde vas con el ano tú solo? Voy en busca de una torre única Que me encuentro con los hierros solos Que me encuentro con los hierros solos ¿Dónde vas con el ano, el ano? Y aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una copa de vino que me tengo cayendo Y aunque me ves que me ves que me vuelvo a caer Es otra copa de vino que vuelvo a beber Con el aire de tu sombrilla me va sintiendo reza la vida Con el aire de tu sombrero me va sintiendo lo que te quiero ¿Dónde vas con esa zapatita? ¿Dónde vas con el estilo chiné? Voy a ver si estás jugando a viejo Que me amando a llamar el juez Que me amando a llamar el juez ¿Dónde vas con esa zapatita? Y aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una copa de vino que me vengo cayendo Y aunque me ves que me ves que me vuelvo a caer Es otra copa de vino que vuelvo a beber Con el aire de tu sombrilla me va sintiendo reza la vida Con el aire de tu sombrero me va sintiendo lo que te quiero Con el aire de tu sombrero me va sintiendo lo que te quiero Con el aire de tu sombrero me va sintiendo lo que te quiero